Ha sido un esfuerzo de todas las universidades, un esfuerzo de consensos entre ocho universidades, que ustedes saben, seis privadas y seis de gestión estatal, y eso lleva muchas horas de conversaciones, muchas horas de pensar, y de pensar los públicos y qué tenemos para ofrecer cada una de las instituciones. Entonces, nosotros, la Universidad Masa, cada universidad tenía a cargo una actividad presencial, y en la Universidad Masa pensamos que era bueno tener un cierre del panel con lo que consideramos nosotros, que es el aporte que puede hacer la institución a la complejidad del mundo actual, ¿no? Donde las problemáticas ya no son sencillas, son muy complejas, donde no sirve la labor de una sola institución o una sola persona, donde no alcanzan las herramientas institucionales que provengan de un solo lugar, entonces creemos que si nosotros tenemos que hoy día decir qué podemos aportar las instituciones de Mendoza a la solución de las problemáticas regionales, creemos que la clave es la asociatividad. Entonces, este congreso es fruto de la asociatividad de las instituciones, pero también pensamos que hay acciones concretas que se han hecho en estos dos últimos años, muy a pesar de la pandemia, que es cuando gobierno y academia se asocian para tratar problemáticas complejas. En este caso, nosotros elegimos al Comité de Cambio Climático de la Municipalidad de Mendoza, porque allá por principio del 2020, Sebastián Fermani, el director de Ambiente, nos fue llamando a uno por uno de las instituciones para formar un comité, me acuerdo, Sebastián, ese febrero que nos llamaste, y más de uno pensamos, hubo y otro comité para ir y que no suceda nada, y sin embargo nos sorprendimos porque logramos una buena asociatividad con productos concretos. Entonces, este panel creemos que viene a contarles a ustedes cómo entre gobierno y academia podemos hacer una unión. ¿Y qué pasa con Cambio Climático? Tiene tantas aristas que entonces desde la Dirección de Ambiente, a cargo de Sebastián, han pensado que cada institución puede tomar una parte del problema y profundizarla a través de la investigación científica. Así que paso entonces la palabra al moderador de este panel, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Lisset. Buenas tardes. La verdad que para nosotros desde la ciudad de Mendoza, desde el municipio, agradecer la invitación y sobre todo también en coincidencia con las palabras de Lisset, creo que muestra un trabajo colaborativo entre los distintos sectores que es un poco lo que las problemáticas ambientales en todos los planos requiere. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la agenda ambiental está muy marcada por una problemática concreta que es el cambio climático. La idea es un poco comentarles de qué se trata el Comité de Cambio Climático y después dejar a diferentes personas que forman parte de un gran equipo y que tiene que ver con una estrategia del municipio que fue justamente consolidar un espacio interdisciplinario e intersectorial que pueda fortalecer el diseño e implementación de políticas públicas, en este caso asociado a la gestión climática y que de alguna manera también acerque y optimice el uso de recursos y sobre todo el conocimiento generado o la investigación aplicada a la resolución de determinadas necesidades que se plantean desde la gestión. En enero del 2020 nosotros, el ejecutivo del municipio declaró la emergencia climática, esto más allá de ser una cuestión simbólica y un posicionamiento también político e institucional en relación a la problemática, nos posibilitó la creación de diferentes herramientas que nos permitieron avanzar en diferentes acciones y sobre todo con una planificación seria, consistente y con respaldo técnico de un gobierno local. Uno de los instrumentos que crea esta declaración es justamente el Comité de Cambio Climático. El Comité de Cambio Climático básicamente es un espacio en donde nosotros convocamos a diferentes instituciones de ciencia, técnica y academia y es un espacio asesor al ejecutivo justamente para plantear no solamente la discusión en relación a diferentes iniciativas que desde el gobierno se plantea como gestión y como política, sino también generar una propuesta programática de proyectos que acerquen a soluciones. La verdad que fue bastante interesante y aprovecho también el espacio para agradecerla porque cuando nosotros los planteamos también teníamos este temor de que plantea. Nosotros también hemos participado en Comité y sabemos que muchas veces son espacios que quedan en interesantes conversaciones, pero la verdad que el apoyo de las diferentes universidades ha sido un ejemplo concreto y de hecho muchas provincias, muchos municipios están tomando este instrumento y ya hasta institucionalizándolo con la creación de órganos específicos. Una de las cuestiones que nosotros, como decía Lisette, estábamos necesitando era la información para el proceso de toma de decisiones. En este sentido hay diferentes recursos, nosotros realizamos un inventario de gases de efecto invernadero y sobre ese inventario de gases de efecto invernadero planteamos un plan local de acción climática. Este plan local de acción climática también requería de la generación de instrumentos específicos, entendiendo que el transporte, los residuos y la energía constituyen hoy los principales factores de emisión y son sobre los factores que tenemos que inducir un quiebre en las emisiones. Así es que la idea un poco de este panel es compartir con ustedes algunos proyectos que estamos desarrollando, el comité tiene una dinámica de funcionamiento en donde cada dos meses aproximadamente nos reunimos, a principio de año planteamos una agenda de trabajo y si bien existen reuniones con esta periodicidad de tiempo, se crean mesas específicas para la generación de proyectos específicos. Algo muy interesante es que pudimos, por ejemplo, con la Universidad Massa, orientar también proyectos de investigación que ya venían siendo desarrollados por esta institución, orientados justamente a una necesidad que tiene que ver con la gestión local, en este caso del municipio de la ciudad. Cuestiones también muy interesantes que hoy no se encuentran en la mesa, pero por ejemplo el Linae, que es un instituto de CONICET, nos permitió hacer cuestiones muy interesantes como es la modificación del código de construcción de la ciudad de Mendoza. Esto también muestra cómo a partir del aporte de un grupo de investigación específica pudimos modificar una cuestión que es fundamental para la eficiencia energética y para la incorporación, en este caso, de contenidos mínimos de sustentabilidad a la hora de construir en la ciudad de Mendoza. Así que bueno, desde el municipio estamos muy contentos con el funcionamiento, con los proyectos, agradecer también a cada uno de ustedes porque la verdad que creo que de esto se trata. La gestión tiene que realizarse reconociendo también el esfuerzo ya generado por parte de este tipo de instituciones, pero sobre todo celebrar acuerdos que nos permitan estar a la altura de los grandes desafíos como es el cambio climático. Así que si les parece, podemos empezar, me acompaña Mariano Coni, él es el presidente de la Fundación CRISIT de CONICET, a mi derecha se encuentra Enrique Pugliafito de la Universidad UTN, Universidad Tecnológica Nacional, y Gabriela Luquez, también del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuyo, la idea es que podamos dialogar y nos puedan explicar brevemente de qué se tratan estos proyectos de investigación aplicadas a ciertas necesidades y que podamos hacer un balance de cierre en forma posterior. Así que, ¿les parece que empecemos por acá? Mariano. Me tocó abrir el juego. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. Yo vengo a hablarles en nombre quizás de la Fundación CRISIT, pero también de distintos proyectos que se están llevando dentro del CONICET. La Fundación CRISIT es una unidad de vinculación tecnológica del CONICET. Momentáneamente me toca presidirla, pero yo soy también personal del CONICET. A ver, con la problemática de cambio climático, un tema que surge como importante para Mendoza es el tema de la restauración ambiental. Cuando pensamos en restauración ambiental, pensamos en modificación de la parte abiótica del ecosistema y modificación de la parte biótica, como consecuencia justamente de distintas actividades que sí o sí cualquier tipo de actividad económica sacrifica o afecta el ambiente. Entonces, la restauración ambiental aparece como un paso, digamos, posterior a una actividad para llevar adelante la recuperación de un ambiente. Por supuesto, siempre tendría que ser una alternativa a la conservación. Siempre es preferible conservar antes que restaurar, porque restaurar es muchísimo más caro. Y eso tiene costos para el Estado o para el privado sumamente altos. De todos modos, en algunos casos se llevan adelante este proyecto de restauración. Se está trabajando en eso. Y para eso estamos desarrollando una serie de conocimientos tendientes a eso. Un caso paradigmático es el caso del pie de monte mendocino. En una charla previa en la Municipalidad de la Capital, el intendente manifestaba que el tema del pie de monte o la restauración del pie de monte no podía ser encarado exclusivamente por un solo municipio. Y convocó o convocaba a los distintos municipios que trabajaban o que tienen injerencia en el pie de monte para trabajar en forma conjunta. Dentro de eso, y relacionado con cambio climático, nosotros decimos, bueno, a ver, hemos, por distintas, a veces accidentes, a veces negligencia, un caso fue el del Cerro Arco, el incendio del Cerro Arco. Entonces sale, o se arma un programa de restauración para el Cerro Arco, pero también han habido incendios en la parte del pie de monte que tiene que ver con la capital o con Luján. Así que lo que mismo que podíamos aplicar para Cerro Arco, los conocimientos que se podían desarrollar para el Cerro Arco, se podrían aplicar tanto en Capital como en Luján. A raíz de esto entramos en contacto con Sebastián para, justamente, cambio climático implica que en el futuro vamos a tener condiciones climáticas distintas. Vamos a tener más precipitaciones en el llano y vamos a tener menos recurso hídrico superficial en los ríos. Eso hace que si nosotros vamos a restaurar un ambiente, vamos a restaurar con especies que posiblemente van a pasar 40 o 50 años en ese ambiente, si logramos restaurarlo en buenas condiciones. ¿Eso qué implica? Eso implica que vamos a tener que buscar, ¿dónde vamos a sacar las semillas? ¿Vamos a usar las semillas que estamos usando ahora? Si dentro de 30 o 40 años quizás las condiciones climáticas sean distintas. Entonces, bueno, una de las ideas es, independientemente de todo lo que son diagnósticos y índices para ver niveles de degradación, restauración, es también el montaje de bancos de germoplasma, bancos de semilla de especies nativas para restaurar ambientes degradados. El CONICET tiene una infraestructura subutilizada para montar o donde está funcionando un banco de germoplasma de semillas nativas. La asociación con la Municipalidad de la Capital en este caso, justamente lo que persigue es que asociarse para utilizar esa capacidad que está ociosa y poder proveer a, en este caso, a la capital y quizás en el futuro al resto de la provincia, de germoplasma de especies nativas con la idea de restaurar ambientes degradados. Fíjense en lo que son las cosas. Durante mucho tiempo esto de la gestión, academia, ciencia y gobierno, no se daba, pero fue fundamentalmente por cuestiones de egoísmo, por cuestiones de a ver quién figuraba en la foto, si figuraba el investigador, si figuraba el científico, si figuraba el político, si figuraba el empresario. Con el paso del tiempo y con agrado veo que estas instancias, digamos, de egoísta y de personalismo se van superando en pos de llegar a objetivos mucho más eficientes. Bueno, nada más, eso es uno de los ejemplos con los que estamos trabajando. Gracias, Mariano. Una cuestión también que es interesante destacar es que a partir de este trabajo en forma conjunta, nosotros incorporamos, por ejemplo, en los procesos de evaluación de impacto ambiental, medidas de mitigación que de alguna manera son determinadas también con protocolos y con pautas claras justamente de la experiencia ya adquirida por este tipo de proyectos. Así que, bueno, le paso la palabra a Enrique Pugliafito para que nos comente un poco del proyecto de calidad de aire. Gracias, gracias por la invitación a este panel. Bueno, una cosa común era que yo he participado de muchas comisiones a lo largo de mi carrera científica y la interacción con el gobierno nunca ha sido muy feliz porque siempre el ciclo era siempre el mismo. Uno le planteaba el proyecto en tanto que ese proyecto maduraba en el gestor, digamos, el director del área, lo que sea. En fin, lo iba madurando. Cuando entendía la importancia del proyecto, después le empezaba a interesar, pero ya venían las elecciones de medio término y casualmente se había propuesto para diputado y entonces, pum, salió del sistema y ya yo tenía que volver a empezar de nuevo, digamos, el proceso de explicar un proyecto con el funcionario siguiente y también tenía sus dos o tres años de maduración y así pasó muchos gobiernos de todos los colores. Así que también, como dijeron recién, cuando me invitaron nuevamente a un comité, digo, bueno, vamos a darle una oportunidad más. Bueno, y efectivamente también estuve muy gratamente sorprendido por la gestión de Sebastián. Se lo dije también a otro gestor y digo, mira, si no vamos a hacer algo, no me hagas perder el tiempo. Entonces, bueno, y así fue que realmente yo también me he entusiasmado con este comité porque, bueno, las cosas van saliendo proyectos en la medida que se van proponiendo y se van pudiendo hacer. Concretamente entonces ahora, cuando uno habla de contaminación, una de las, por ejemplo, contaminación del aire, que es mi especialidad, uno define la contaminación como toda sustancia, partículas, gases, etcétera, medible, que pueda afectar a la biota, a la salud humana, etcétera. Y la palabra clave acá es medible. El problema es que en Mendoza y en Argentina en general, lamentablemente, el monitoreo de las especies, digamos, de las sustancias químicas o contaminantes particulares, hay poco monitoreo. Entonces, claro, si no hay medición, no hay contaminación, por definición, por la definición que les acabo de decir. Y parece que en Argentina estamos cómodos con esa definición, simplemente con una pequeña mención, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene tres o cuatro, ahora tiene cuatro estaciones de monitoreo, la ACUMAR tiene una estación de monitoreo, dos, perdón, que están en la zona de Avellaneda, Paya Blanca tiene una estación de monitoreo, la zona de Zárate y Campana tiene una estación de monitoreo, la ciudad de Córdoba acaba de poner una estación de monitoreo, y Mendoza supo tener una red de monitoreo manual, pero que andaba, digamos, daba buenos datos, pero bueno, eso dejó de funcionar, y prácticamente en el resto del país no hay más. O sea que si sumamos deben haber ocho, nueve estaciones de monitoreo en todo el país. Nada más que para comparar la ciudad de Quito, que es como Córdoba, tiene cinco estaciones de monitoreo, Santiago de Chile tiene nueve estaciones de monitoreo, que es como, bueno, un poco más grande que, digamos, cinco millones de habitantes. Sao Paulo tiene treinta y dos estaciones de monitoreo, en fin, y así podría ser Lima, por ejemplo, Callao, tiene, la zona de Callao tiene seis, siete estaciones de monitoreo, en una sola ciudad, nosotros en todo el país juntamos nueve estaciones de monitoreo. Bien, entonces, obviamente que para, sobre todo para nosotros, investigadores de la calidad del aire, y que nos interesa transmitir a la sociedad esta problemática, es un problema la carencia de datos de medición. Nosotros hacemos mucha modelación, hacemos muchos estudios de inventarios, pero a la hora de poder contrastar nuestro modelo, nuestra información, necesitamos los datos de medición. Bien, paralelamente, digamos, hace, también a principios, finales del año 19, nos ponemos en contacto con la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile, a través de una ONG, que se llama Fundación Aires Nuevos para la Infancia, empezaba a realizar un proyecto de investigación bastante interesante, que era instalar pequeñas estaciones de monitoreo de bajo costo, lo que se llama Low Cost, para monitorear el aire que respiran los niños en las escuelas. Entonces, esta red de monitoreo internacional se empezó a, digamos, a desarrollar bastante bien, y ya hay monitores instalados en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, por supuesto, y me contactaron a mí para poder hacer instalaciones de esos equipos acá en Mendoza. Y así es que, en una primera instancia, me contacto, bueno, yo ya estaba participando del comité, y le comento a Sebastián la posibilidad de instalar, me habían ofrecido cuatro sensores de calidad de aire para instalar en escuelas o lugares públicos que tuvieran que ver con la niñez, y bueno, entonces el primer acuerdo que pudimos hacer con Sebastián fue que ellos efectivamente nos ofrecieron distintos lugares para instalar las estaciones de monitoreo de calidad de aire, sobre todo material particulado, son equipos de Low Cost. Paralelamente, nosotros habíamos desarrollado otro proyecto, que era, hicimos una medición con bicicletas, y estos equipos Low Cost, sobre todo a la ciudad, y estuvimos bicicleteando con los alumnos de la universidad, y hicimos un lindo mapa de contaminantes, no porque lindo, no lindo por la contaminación, sino lindo por el mapa, digamos, por los colores, sobre todo. Pero entonces logramos una buena distribución y un conocimiento interesante de la distribución de contaminantes en el Gran Mendoza. Ese proyecto se presentó ayer, justamente, una de mis becarias presentó ese proyecto en este mismo congreso. Bueno, entonces, ahí mismo con esa información y la ubicación y la disponibilidad de estos cuatro sensores, entonces pudimos sacar un primer proyecto, que era evaluar, instalar, evaluar, y así lo estamos haciendo, evaluar los datos que se están tomando por estos sensores. Y la importancia que tiene es que, como comentábamos en el comité, son dos cosas. Primero, que esa información esté pública y esté disponible para todos los ciudadanos, y especialmente en el proyecto específico para los papás y las mamás de los niños que están en esas escuelas. De manera que la concientización personal, cuando yo asumo personalmente la problemática que estoy viviendo localmente, empiezo a actuar. Porque digo, bueno, si yo veo que mi auto que está esperando la salida de los chicos, lo dejo en funcionamiento, mientras espero que saquen los chicos de la escuela, y el monitor me está indicando que el pico se me va a las nubes, porque tengo el auto andando, o estoy generando un embotellamiento que produce una cantidad de emisiones, entonces me ayuda a pensar, me ayuda a evaluar. Y eso también surge algo que le comentábamos en el comité, es que logramos con estos sensores de bajo costo, que si bien no tienen la, digamos, la precisión, la estabilidad, que lo que tienen estas estaciones de monitoreo que les comentaba antes, que una estación de monitoreo completa cuesta más de un millón de dólares, además de lo que implica el funcionamiento, mantener la calibración, una persona dedicada, bueno, todos los costos asociados a tener una estación de monitoreo. Estas estaciones de low cost, que son aparatos muy sencillos, que cuestan no más de mil dólares, o sea que prácticamente, si nosotros nos tuviéramos tan empobrecidos, casi que cada uno podría tener uno en su casa, como si fuera una estación meteorológica para ver si va a ser la temperatura, etc. Bueno, entonces esta democratización de la información es muy importante para poder empezar a lograr los cambios necesarios frente al cambio climático, frente a la problemática ambiental y la mejora de la calidad del aire. No sé si puedo decirlo, pero me contaba también Sebastián que el municipio también está en vista de ampliar, ampliar por parte de ellos mismos la red a otras 10 estaciones, creo que me habías comentado, otras 10 estaciones más, de manera de que esta red ahora va a estar mucho más amplia, va a cubrir una zona más importante y entonces vamos a tener un conocimiento, un conocimiento mejor de la variabilidad de la contaminación, sobre todo en material particular, que es uno de los contaminantes que más nos preocupa. Y aunque, como les decía, no tengamos una precisión exacta, pero en realidad a nosotros no nos interesa si la cantidad de material particulado es 18.3, a ustedes no les dice nada, o que le diga 24.7, no es una información útil, pero sí es importante saber qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos de niveles óptimos, qué niveles medios, etc. Y también la distribución de mayor cantidad de estaciones de monitoreo de bajo costo también nos permite detectar zonas que pueda tener mayor contaminación o tras menor contaminación y por lo tanto actuar conforme. Y paralelamente con respecto al otro proyecto de las bicicletas, que por eso lo mencioné, en ese proyecto hemos visto que hay algunas bicicendas que no están bien ubicadas, porque el tráfico automotor que va paralelo a la bicicenda es muy elevado y por lo tanto el ciclista cuando va andando respira más contaminante que si fuera caminando por el ejercicio propio del ciclismo y por lo tanto eso no está bien, no está adecuado. Entonces también en este proyecto que presentamos el otro día, acá en este mismo congreso ayer, una de las segundas propuestas que vamos a hacerle al municipio es revisar y dar algunos consejos para las nuevas bicicendas que se están en proyecto, tanto para el municipio de Capital como para otros municipios. Bueno, a ver, dónde debería estar, dónde sería óptimo que esa bicicenda esté ubicada de manera que la contaminación afecte menos. Porque simplemente con decirles que basta con corrernos 100, 150 metros perpendicular a esa avenida con mucho tránsito, ya la contaminación cae bastante. Entonces, son pequeñas medidas que surgen de interpretar la información y que haya un gobierno, una gestión sensible, una gestión que escuche y que actúe conforme a la información que el sector académico, como en nuestro caso, venimos haciendo y proponiendo. Así que, en ese sentido, nos sentimos bastante halagados de que alguna de las propuestas que estamos haciendo a través de Sebastián y el intendente están tomando estas recomendaciones y están actuando conforme. Así que, bueno, este es un proyecto concreto que estamos haciendo entre la Universidad Tecnológica y el municipio. Bueno, muchas gracias. Representar a la Universidad Nacional de Cuyo no es un tema menor, sobre todo, acompañada de semejantes personas, de semejantes profesionales, no solamente destacados, sino que sobre todo comprometidos con la cuestión. ¿Y por qué quería empezar así? Bueno, tuve el honor de que el ingeniero Daniel Pisi, cuando me llama, me convoca, dando respuesta a esta solicitud desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a esta conformación de este Comité de Cambio Climático, solicitado por el señor intendente, una situación súper innovadora, cuando todavía de la pandemia, por suerte todavía, pensábamos que no iba a ser tal, cuando me comenta esta decisión política de generar este comité, fue una sorpresa por lo de más grata. No sobre todo, porque la cuestión ambiental está en la agenda política y que haya llegado a la agenda política por una cuestión de crisis es lo problemático. Y en este sentido, cuando me convocan para este comité y junto con Raúl Marino, que acá no lo veo muy bien por el resplandor de los flashes de estar acá, fue un compromiso enorme debido a la multiplicidad de espacios académicos, a la multiplicidad y la diversidad de personas que conforman la Universidad Nacional de Cuyo, sus distintos claustros y el compromiso que tiene la universidad justamente con la provincia de Mendoza y con la región de Cuyo. En estos dos años que hemos transcurrido, en este comité que realmente a mí también me ha sorprendido como a la mayoría de las personas que estamos acá, me ha tocado estar en la gestión de gobierno en un momento, me ha tocado estar en el sector privado, pero en la gestión pública me han pasado dos cuestiones interesantes relacionadas con justamente esto de la agenda política y las cuestiones ambientales que quiero relatarles a modo de ejemplo para que veamos qué diferencias hay cuando la cuestión ambiental se toma como un acto político. político más allá de lo partidario, sino como una decisión de acción. En el lapso de estos años que estoy a cargo del Instituto de Ciencias Ambientales solamente dos veces dos actores políticos, decisores, funcionarios políticos se comunicaron con el Instituto de Ciencias Ambientales para solicitarnos una mirada, una colaboración, una forma de... Fue al revés, ingeniero, fue al revés. En vez de nosotros ir... La primera vez, imagínense, fue un senador donde me decía que necesitaba ayuda, que necesitaba ayuda porque no entendía en un proyecto de ley sumamente importante una definición, un concepto y necesitaba ayuda. Entonces yo tampoco podía ayudarlo porque era una cuestión muy específica y convocamos desde la universidad a una mesa para discutir, para poder, junto con su grupo asesor, ayudarle a entender lo que no podía el senador solucionar para estar a favor o en contra de este proyecto de ley. Yo le agradecí, más allá que no nos pusimos de acuerdo, les aviso, por eso no nos pusimos de acuerdo porque él tenía una interpretación que le tratamos de explicar de mil maneras que podía tener otras interpretaciones, pero no importa. Lo importante fue ese puente que se generó entre la academia y el funcionario público a la hora de tomar una decisión que era, parecía, era una ruta que no tenía doble sentido, ¿no? O sea, como que pedir una ayuda o pedir una opinión para algún sector era algo como definitivamente imposible. Y la segunda vez específicamente ha sido en el Comité de Cambio Climático de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Y para mí ha sido una enorme satisfacción que, por ejemplo, la Municipalidad nos presente al Comité proyectos de ordenanzas para ver la opinión, para ver las oportunidades de mejora, para ver otras posibilidades de generación de herramientas. y esa ida y vuelta que lo vi manifestado, lo vi realmente concretado en estas ordenanzas que después fueron sancionadas, para mí ha sido una satisfacción enorme. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en este espacio que hoy estamos cerrando, donde hay I más D más I, justamente es demostrar que realmente frente a las situaciones de crisis, frente a las situaciones de responsabilidad de gobiernos locales y de los distintos gobiernos de los distintos espacios, como somos los universitarios, como es el sector público, el sector privado, podemos realmente sentarnos en una mesa y escuchar y entender y aprender y proponer soluciones innovadoras que impliquen realmente la relación de la ciencia, de la normativa y de realmente la acción local. Lo que yo aprendo y he aprendido en cada una de las reuniones de comité es impresionante. He conocido a profesionales que no conocía, he descubierto, me he enterado de cosas impresionantes, he abierto la posibilidad de vincular a profesionales de una universidad con otra universidad que en otro contexto hubiese sido bastante difícil porque justamente como Mariano decía muchas veces desde la investigación se considera que en algunos sentidos hay algo de egoísmo en cuanto al resguardo de la información, en cuanto al resguardo de los datos que no puesta a disposición de la ciudadanía terminan siendo datos que no brindan la solución que realmente necesitamos. Hace unos días terminó en Glasgow, en Escocia, la COP26, la Cumbre de la Tierra, la Cumbre de la Tierra, perdón, la Conferencia de Cambio Climático número 26 donde muchas personas hablan de éxitos o fracasos. Yo creo que es importante hablar de avances. Siempre, en la vida, en la vida de cada uno de nosotros hay avances, hay retrocesos, hay puntos muertos, pero siempre significa una vez más un encuentro, una posibilidad de barajar. Y voy a terminar con esto para no ser tan larga y aburrida. Si no, la academia no siempre es aburrida, les aviso. Pero en el pacto global de Glasgow que se firmó hace poquitos días como un compromiso de los distintos países que están comprometidos en esto de la acción climática, hablan de que es momento de expandir dos palabras que son claves y que a veces nos suenan un poco raros, que son la ambición y la acción por sobre las medidas de adaptación, mitigación y financiamiento de la crisis climática. ¡Wow! Cuando dicen esas palabras decimos, pero ¿cómo? Estamos todos trabajando para la adaptación, para la mitigación y buscando el financiamiento, sobre todo en los países de este lado del mundo, estamos buscando las posibilidades de financiamiento de realmente proyectos de investigación, de innovaciones tecnológicas al servicio de la crisis climática y de la mejor calidad de la humanidad y sin embargo aparecen estas palabras y justamente con esto quería cerrar, con que la ambición y la acción en eventos como estos y en ejemplos como estos donde podemos sentarnos en buscar soluciones, en poder vincularnos, en poder realmente escucharnos con respeto, con devoción, con admiración, pero sobre todo con humildad y siempre con la mirada clara de que todo lo que podamos llegar a aportar es para el beneficio de las generaciones presentes pero también de las futuras, es en definitiva la acción climática en acción y eso ahora quiero agradecer fuertemente al señor intendente pero por sobre todo a Sebastián Fermán y a su equipo porque siempre está abierta la posibilidad del diálogo, la posibilidad de nuevos proyectos, la posibilidad de nuevas mesas, de nuevos enfoques, la posibilidad de realmente sumar un granito de arena desde cada uno de los espacios en los que estamos no solamente profesionalmente porque hoy me toca estar aquí pero también soy ciudadana, también soy madre, también soy hija donde también tengo una responsabilidad con la gestión ambiental, con la gestión climática así que yo brindo y celebro con mi agua, con mi accionar eventos como estos que ustedes han estado transcurriendo durante estos tres días donde se nota que el ser, la ciencia, el saber, la inteligencia y sobre todo la solidaridad están a la orden del día, así que muchísimas gracias. y me faltan los proyectos que tenemos con la Universidad Masa, bueno, como les contaba en el comité se ha seccionado de alguna manera la problemática, entonces como ustedes pudieron ver hay una parte que es la restauración que tiene sus proyectos, otra parte el aire que tiene sus proyectos y bueno, con la Universidad Masa lo que desarrollamos son proyectos que tienen que ver con el territorio y la gestión de riesgos, con la parte social asociada al territorio y con el agua, estas dos partes de la problemática son las que nosotros hemos convenido con la municipalidad a través de acuerdos específicos, tratar, investigar, hacer investigación científica en estos temas. Las primeras ideas, bueno, Sebastián había estado, conoce a nuestros investigadores, el equipo de Héctor Cisneros, bueno, ya conocen que es nuestro investigador que ha fallecido, pero tiene un equipo a su lado, tiene un equipo muy bueno que ha legado sus conocimientos, entonces el proyecto de Héctor que ahora dirige, tengo acá los directores por si después quieren hacer preguntas, Estefanía Castañón y Jorge Torres, ellos que, ese fue el primer proyecto que hicimos con la municipalidad que es un estudio del territorio, es decir, dónde está sentada la población en el Pedemonte, en la zona y más específicamente en el barrio La Favorita que consta de 34 barrios, ¿no es cierto? Adentro y cómo la población se va sentando y va creciendo en un estudio que han hecho en este proyecto de investigación es que entre el 2009 y el 2020 ha crecido un 65% de la población, se ha poblado territorio despoblado, sobre todo yendo hacia el sur del barrio, entonces, cómo eso combinado con la cartografía hecha de los riesgos sísmicos y aluvionales hacen que algunas zonas sean poblaciones más vulnerables a los eventos de desastre, entonces, el proyecto que dirige ahora Estefanía de Héctor lo que hace es hacer un estudio cartográfico ambiental, climático, hidrológico de la zona y tomando mapas de la municipalidad de Catastro viendo dónde están asentadas las personas, ¿sí? Y cuáles son entonces los focos vulnerables de esa población para que la municipalidad pueda tomar acciones sobre el barrio con defensa civil y con distintas acciones de la municipalidad. Pero además el siguiente proyecto que se asocia con este que dirige Jorge Torres tiene que ver con la educación ambiental en esa población, ¿sí? Y detectar, por ejemplo, cuáles son las profesiones y las ocupaciones y los oficios de los pobladores que permitirían en algún caso de desastre poder reunir personas, poder ayudar de distintos lugares a enfermeros, albañiles, bueno, distintas profesiones que permitirían de alguna manera mitigar ese desastre y ayudar la misma población a sus mismos vecinos, digamos. Entonces, este proyecto que empezó con este estudio de profesiones, de dónde están las personas y de qué tipo de educación ambiental tienen, logró también que está ahora tratando con la municipalidad de ver la posibilidad de formar algún centro comunitario de riesgos de desastres en donde la población sea educada para esto. ¿Por qué? Mientras la municipalidad también trabaja en el ordenamiento territorial de la zona para que no siga asentándose gente sobre los puntos más críticos de la zona, ¿no? Pero la gente que ya está hay que hacer algo con los que ya están. Entonces, eso es la información que necesita gobierno para poder tomar acciones directamente desde la política, ¿no? Y el segundo proyecto que la Universidad Massa concreta con la municipalidad es referido al agua con el director que está acá, Marco Giai, que es el estudio de la fitotoxicidad del agua de riego de Mendoza de las acequias. Ustedes me corrigen, ¿no? También cualquier cosa, Marco, Jorge, que están ahí, Estefanía, que es estudiar y monitorear cuánto está contaminada el agua que corre por las acequias de Mendoza en los lugares más arbolados y luego se ampliaría esta zona a los lugares gastronómicos, al polo gastronómico, ¿sí? Y a las zonas comerciales. Por supuesto que se había hecho un monitoreo en pandemia, en aislamiento, en el ASPO y los valores bajaron considerablemente y que ahora, por ejemplo, en 2021 volvés a monitorear y han subido considerablemente los valores. Entonces, la idea con este proyecto es aportar esta información a la municipalidad de cómo, de cuáles son los puntos críticos de contaminación del agua y continuar el proyecto definiendo qué es lo que más contamina el agua, cuáles son estos focos contaminantes del agua. Entonces, para nosotros, para nuestra universidad, estos proyectos venían desarrollándose, hicieron un viraje en los objetivos del proyecto, de los proyectos para poder asistir lo que la municipalidad nos pedía para esta gestión del cambio climático. Entonces, nuestra universidad giró los fondos de esos proyectos para estos que servían concretamente a necesidades gubernamentales, pero de toda la población, digamos. Entonces, para nosotros fue muy bueno también el aporte de la municipalidad en datos, en drones, en transportes, bueno, para que se puedan concretar estos datos, digamos, la búsqueda de estos datos. Así que, bueno, Sebastián, gracias por habernos convocado y a los directores del proyecto, gracias por también de alguna manera lo que más cuesta muchas veces a los investigadores es hacer un viraje en la historia de su proyecto y dejar un poco de lado lo que se está investigando para lograr nuevos proyectos a necesidad de problemáticas concretas. Y, bueno, nosotros intentamos hacer esto desde la universidad. Acá está la vicerectora de investigación y los contadores que son los que nos aprueban los financiamientos. así que, muy importante el apoyo también de la parte decisora de la universidad porque esto complementa a gobierno perfectamente si se puede hacer, ¿no? Con mucho esfuerzo pero se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias, Lisette. Nosotros con este panel queríamos de alguna manera compartir con ustedes cómo una problemática concreta que muchas veces queda en un nivel bastante abstracto encuentre una identidad propia y esta identidad es construida a partir de este tipo de consensos. En este caso entre el gobierno, entre la ciencia y entre la técnica. La verdad que yo personalmente muy agradecido por el compromiso y sobre todo por la receptividad que no es menor de cada una de sus instituciones en relación a entender la problemática y a entender también las necesidades que muchas veces aparece como una situación donde las partes se encuentran totalmente por diferentes razones separadas y nos encuentran caminando por distintos lugares. Así es que desde el municipio de la ciudad de Mendoza muy agradecidos. Tiene una retroalimentación muy interesante porque no solamente fortalece y le da consistencia a decisiones sino que también estamos desarrollando muchísimos procesos de actualización normativa a partir de este tipo de proyectos de proyectos que vienen de la ciencia y eso para nosotros es muy importante. También para traer un poco de tranquilidad a los contadores esto también nos posibilita a nosotros a buscar financiamiento en otros organismos internacionales. Estamos ya hace un tiempo negociando un financiamiento con financiamiento GEF a través de Nación y la verdad que este tipo de camino ya generado da mucha seguridad a este tipo de organismos que financian proyectos porque entienden que es un lugar donde ya hay una confianza establecida y un trabajo ya realizado entre los actores que nos encontramos sentados hoy en esta mesa. Así es que por nuestra parte compartir lo que les comentábamos la verdad que entendemos que es una muy buena experiencia y sobre todo antecedentes porque un poco lo que también nos toca a nosotros es habilitar procesos a fortalecer capacidades de base y que las personas que después se sienten donde hoy nosotros estamos sentados encuentren un camino en donde fue generado a partir del consenso y el entendimiento de todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias y quedamos abiertos a las preguntas.